Adquiere tu vivienda en Tengo tu Casa. Si quieres vender, alquilar o necesitas liquidez, Tengo tu Casa te adelanta el dinero sin intereses, porque vamos a lograr la venta de tu vivienda. Visítanos en Ciudad Lineal, La Elipa o en nuestra nueva oficina en Canillejas, calle Valderrobres 13. Tengo tu Casa, cuestión de confianza.